Hola que tal amigos de ArcadeCMX, pues vengo a mostrarles un error típico de CPC2, ahorita vamos a probar este X-Men vs Street Fighter, me permiten mostrarles el error típico, aquí para que puedan ver un poquito mejor, como saben CPC2 es un hardware que aguanta mucho, tenemos lo de la batería suicida que ya cubriamos en su momento, aquí a ver si se alcanza a ver, no, déjenme prender, pico aquí, ven esas barras, y están presentes en muchos lugares y en fondos, eso significa que algunas ROMs de fondo no están llegando los datos correctamente, no sé si déjense de opción o por default a quien sea, no importa, y en los fondos, ahí lo ven en el piso, si se nota, por ejemplo, hago un zoom para que lo puedan ver, ahí está el problema, bueno, esto es evidentemente un problema con los ROMs, otros, pero, realmente es más sencillo que eso, con una mano va a estar un poquito difícil, pero, perdón, es una placa de Japón, mismo pinout que USA, pero lo que les quiero mostrar, está aquí, bien hago focus, igual les pongo una foto para que lo puedan ver mejor, pero ahí está, si se alcanza a ver perfectamente, ven, ese pin está doblado, y ahorita no tengo con que sostener la cámara para poder hacerlo en video, pero vamos a mover este pin, con esta, esta herramienta, trataré ahí unas pinzas, de levantarlo, y dejarlo como es, ok, tenemos el resultado, como podemos ver no es perfecto, pero es aproximado, ahorita voy a proceder a probarlo, esperamos sea suficiente, si no habría que soldar el pin desde adentro, y soldar algún sustituto, las únicas herramientas que utilicé, fueron estas pinzas, y, y esta ayuda para soldar, que me ha resultado fascinante, si ven una a la venta, díganme donde, porque ya no las encuentro, ya no las encuentro, eran de Radio Shack, y, los fondos ya están bien, así se comparte bien aquí, no tenemos problemas, y es, es un problema bastante común, y bastante fácil de, de solucionar, ¿no? Bueno, ahí tienen, los esperamos de nuevamente nosotros los de Arquets MX, soy Artemio, y pues, nos estamos viendo, gracias. 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 Gracias.